¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, amigos y amigas. ¿Cómo bien? Estáis viendo en el título del vídeo, un vídeo que me cuesta hacer porque, joder, que cambien cosas de este personaje, la verdad que me da miedo conociendo a Ubisoft y conociendo lo que pueden llegar a convertir de un personaje, un personaje que se utiliza muchísimo, que siempre ha sido un operador muy, pero que muy bueno, a que le hagan un nerfeo y que literalmente pase a ser de un operador muy bueno, a ser uno de los peores del juego. No ha sido así, pero sé que es cierto que le han hecho un nerfeo ayer, sinceramente notable, yo creo, no me lo esperaba, pero a la vez sí, porque es normal que, yo que sé, retoquen pequeñas cosas, en este caso, pues ya sea el armamento en su día, de la habilidad, etcétera, etcétera, este personaje, porque quieras o no, Jägger, incluso a día de hoy, con la habilidad no tan rota como estaba antes, se sigue utilizando muchísimo. Entonces, lo que ha hecho Ubisoft para balancear un poquito más la cosa en este personaje, le han hecho un pequeño nerf, pues que tampoco, quieras o no, no se va a notar mucho, pero a la vez sí se va a notar, porque, joder, quieras o no, han tocado la carabina de Jägger, no han tocado otra cosa, simplemente han tocado este arma, han tocado el armamento de este personaje, que como bien podéis ver aquí, que me acabo de dar cuenta, que aquí no han cambiado, bueno, lo que han tocado de este arma en la 416C, que es la carabina de Jägger, básicamente ha sido que han aumentado un poquito más el retroceso, y han reducido un poquito el cargador de este arma, así que lo que vamos a hacer, por supuesto, vamos a comentar un poquito más el nerf, que me parece de más, pero para ello, vamos a jugarnos una caza del terrorista, para ver si se nota mucho o poco este nerfeo, que le han hecho a esta carabina 416C, en este caso, de Jägger, y como digo, pues comentamos un poquito más por encima este nerfeo, pues sí, chavales, ya me lo imaginaba, se me ha complicado completamente, discrepo en lo que he dicho antes, lo siento, porque no está ya dentro del juego estos cambios, y este cambio en concreto del nerfeo, en este caso, para este arma de Jägger, sino que está en los technical test server, en PC, solamente en PC, porque tienen que cambiar más cosas y así y demás, así que próximamente tendremos en el juego original para toda la plataforma, así que como digo, y como bien podéis ver, aquí no es un fallo ni nada, es que estaba en el juego normal, y aquí ya, en el technical test server, está cambiado, como bien podéis ver, en este caso, capacidad 25 balas por cargador, en este caso, que tiene la carabina de Jägger, ¿eh? Será raro, en este caso, utilizar este arma con 25 balas, pues vamos a comprobarla ahora mismo, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a verle a, no, desarme, no, protección, en este caso, DRM, vamos a proteger, en este caso, a Manolito, la verdad que llevo tiempo sin verle aquí en los technical test server, así que como digo, vamos a ver qué podemos hacer, la verdad que se me ha complicado muchísimo, ya ha llegado al punto y que digo, tío, me parece raro que hayan sacado unas notas del parche y no esté en ninguno de los dos juegos y es verdad que puede ser que perfectamente esté en los technical test server, y efectivamente, todavía no lo han sacado este cambio así que como digo, pues próximamente lo tengamos, yo creo que va a ser un nerfeo, que craso, no vamos a tener 100%, quiero decir la gente no se va a quejar, porque Jägger va a seguir siendo Jägger, Jägger va a seguir siendo un muy buen personaje bueno, podéis ver que en este caso tiene 26 balas porque se cuenta la de la recámara, ¿no? entonces, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a probar el retroceso también, ¿por qué no? vamos allá uff, uff, pues escúchame, se nota, ¿eh? a ver buah, escúchame, se notan las 5 balas menos, ¿eh? ay, en verdad se notan las 5 balas menos y vamos a ver el retroceso, dame un segundo se nota, uff, uff, hostia, pues se nota más de lo que pensaba, ¿eh? joder, se nota más de lo que pensaba, pues es complicado controlar a ver, es un pelín más complicado de lo que era antes se nota, pero igualmente se nota, yo me pensaba que no se iba a notar mucho pero sí se nota, se nota que el arma tira para atrás, se nota que el arma tira para atrás, ¿eh? como si yo estuviese utilizando el arma en la vida real, yo literalmente estoy, pues bueno, flipando pero sí que es cierto que el arma, como digo, tiene más retroceso que antes y se nota, ¿eh? lo veo, de verdad, se nota en cuanto he disparado las 10 primeras balas yo se nota que flipas, tío, te lo juro, ¿eh? se nota que flipas, vamos a probar otra vez bueno, bueno, a ver, se nota, se nota se nota como que tiene un puntito más cambiado eso sí, 100% sí, se nota, a lo mejor es porque yo soy malísimo y no sé controlar la carabina de Jägger también puede ser hecho pero sí que es cierto que notar se nota la subida de retroceso que en este caso le han puesto a la carabina de Jägger y bueno, como iba diciendo, yo creo que es un cambio que no se va a molestar la gente porque se lo hagan a Jägger porque Jägger va a seguir siendo Jägger y Jägger se va a seguir utilizando lo mismo de como se utiliza a día de hoy sí que es cierto que yo entiendo el nerfeo quiero decir, yo entiendo el nerfeo porque, por ejemplo está la sombra de este personaje que a lo mejor puede llegar a ser Wamai que, quieras o no si no se utiliza tanto puede ser en una gran parte principalmente por este personaje, ¿no? porque, ¿para qué vas a llevar un Jägger y un Wamai en la misma ronda? llevas el que más te convenga en este caso en una ronda en particular entonces, claro el que más se utiliza en toda la vida y el que utiliza más la gente a día de hoy pues es Jägger y eso, como digo no cambia absolutamente nada se me complica que es lo peor, ¿eh? ¿vale? ¿por qué no me puse el pavo? este está literalmente súper bugueado así que nada, lo más seguro es que metan este cambio y lo metan la semana que viene lo más seguro es que este cambio estos nerfeos en global todos los tendréis aquí por el canal por si también os interesa o cualquier cosa en particular porque quiero comentar sobre todo voy a traer los que me interesen los que yo vea que realmente hay cambio y los que yo vea que puede llegar a interesar a la gente a vosotros en este caso y como digo a ver esto vendrá pues en la semana que viene la semana que viene lo más seguro es que esté disponible ya para todas las plataformas así que por eso no rayes la verdad pero es raro, ¿eh? es raro tener la carabina de Jägger en este caso con 26 balas antes la teníamos con 31 contando la bala de la recámara ahora contando la bala de la recámara pues tiene como digo 26 balitas la verdad 26 balas no sé, a ver se notan las 26 balas bueno, se puede llegar a notar un poquito pero también te digo una cosa la carabina tiene muy buen daño es un arma que está muy bien balanceada con un daño impresionante con un retroceso bastante, bastante bien comparándolo con el daño que tiene es un arma que está muy bien balanceada la verdad y que como digo se va a seguir utilizando es un arma muy buena la verdad y que como digo pues a lo mejor pues no te hacen 31 balas no te hacen falta 31 balas para matar a 5 personas te van a hacer igualmente falta o te va a sobrar con 26 balas ¿entiendes? entonces pues realmente pues no se va a notar mucho a lo mejor pues yo que sé si quieren meter un poquito de spray de spray o lo que sea pues bueno se te puede llegar a complicar alguna que otra vez pero en principio no habría ningún tipo de problema así que pues nada gente como digo dejemos con los comentarios que os parecéis tener feo si vosotros lo habéis probado ya solamente por supuesto lo habrá probado o podréis probarlo la gente la gente de pc la gente de consola por supuesto no podrá que ojalá de verdad y esto creo que lo comentó en este caso era el juego este de parásite el musich parásite tendrá sus técnicas de server en consola me molaría también que para la gente de consola hubiesen unos técnicas de server que quieras o no hay mucha gente también jugando en esas plataformas y que como digo pues también hubiese unos técnicas de server que vosotros también los jugadores de consola puedan dar su punto de vista y que yo creo que sería algo bastante bueno para el juego en general ¿no? así que nada gente como digo un placer como siempre espero que os haya gustado este vídeo ya sabes que un like una suscripción pues la verdad que se agradece más que nunca centralmente un placer como siempre sabes que para mí el placer en hacer estos vídeos la verdad informativos en este caso como digo en general abajo en los comentarios ¿qué os parece este en el frío? si lo habéis probado ¿qué os parece? espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos el próximo chao gente un placer nos vemos luego lo más seguro que con directo chao nos vemos